Estamos reunidos Señor, el Espíritu Santo nos convoca hoy a permanecer unidos en la Eucaristía, la fe, el bautismo y el amor. Somos misioneros llevando su ardor, somos los testigos de su eterno amor, somos elegidos para proclamarte Señor, somos elegidos para proclamarte Señor. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Décimo noveno microprograma, contentos nuevamente de llegar a través de esta frecuencia a ustedes, a sus hogares y en un mes tan pero tan interesante como es el dedicado a María Santísima, mes de noviembre. Todos tenemos una mamá, una mamá del cielo, una mamá que está velando siempre por nosotros y nos dejó un ejemplo de hijo, como lo es Juan Pablo II. Él decía, soy todo tuyo María, totus tuo madre. Y decía también que el título de madre, en el contexto de Hechos, en el capítulo 1, 14, anuncia la actitud de diligente cercanía con la que la Virgen seguirá la vida de la Iglesia. La cercanía de la madre con sus hijos, nos dice también en la catequesis, en el capítulo 5, 9 y 95. ¡Qué interesante, ¿verdad? Tener nuestra madre biológica y nuestra madre del cielo, que permanentemente vela por nosotros. Y tanto vela por nosotros que nos regala laicos comprometidos, sacerdotes, los obispos y todos los que cuidan de la Iglesia. Y a propósito, en este momento me encuentro con el señor Blas Antonio Espinosa, quien también es uno de los elegidos de María Santísima, porque él se dedica precisamente a la pastoral diosesana de los enfermos. ¿No es así, Blas? Sí, Ana María, la verdad que es una tarea para la cual Dios me ha elegido, ¿no? Y seguramente no soy digno de estar en esta tarea, pero son muchos años, y por la gracia de Dios, bueno, nos toca el camino de la caridad, ¿no? La defensa de la vida. Esto es un momento tan especial, porque el día 11 estamos recordando precisamente el Día Mundial de los Enfermos, y cada quien, de una u otra manera, somos todos enfermos, ¿sí? Pero es mucho más placentero esta tarea cuando nos tomamos de la mano de María y su Hijo Jesús, y vamos transitando con el Espíritu Santo este lugar tan especial como es el de llegarnos a un hospital, a una casa, de un familiar, de un vecino, que tanto necesita de la presencia de un hermano que lleve a la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Palabra y los santos sacramentos. Bueno, simplemente hacer una corrección, que el 11 de noviembre es el Día Nacional del Enfermo. Lo que vos decías es, el Día Mundial del Enfermo es el 11 de febrero, el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Para las personas que siempre preguntan, que por la gracia de Dios tenemos dos días de los enfermos, dos días en el año, ¿no? Bueno, y este domingo, entonces, el Episcopado Argentino pone como lema una frase del Evangelio que dice, vendar las llagas de los corazones rotos, Isaías 61, 1. Y nos dice que como medicina de Dios, tenemos la confesión, la unción de los enfermos y la Sagrada Eucaristía. Bien vos decía Ana María, que nos toca a nosotros también como ministros extraordinarios de la comunión, yo junto a mi esposa Gladys, la de llevar a los enfermos, por la gracia de Dios, también en nuestra mano, enorme compromiso, ¿no? De llevar a los enfermos a Jesús, Eucaristía, en ese pedacito de pan. Así que en este domingo se hace resaltar que para tratar de estar un poquito mejor en lo que hace a la salud, poder sentir esa sanación de Dios, poder tener ese encuentro con el sacramento de la reconciliación, poder tener ese sacerdote presente al lado nuestro que nos unja la frente y las manos, con el aceite de la unción de los enfermos, que si se quiere por la gracia del Espíritu Santo, sirve para nuestra sanación, ¿no? Y la Sagrada Eucaristía que tanto hablamos, que es el culmen, lo máximo, lo más, como decimos, como dicen los jóvenes, en lo que hace a nuestra fe, donde Jesús se nos entrega en cuerpo y sangre en ese pedacito de pan. Así que para este domingo esas son las medicinas gratuitas de Dios. Blas. Y también vamos a profundizar un poquito más porque estamos transitando el año de la fe. Este año tan privilegiado que su santidad dio apertura para que nosotros, como personas, como laicos, como padres, como hermanos que somos, demos gracias al Señor por la vida, ¿sí? Porque muchas de las enfermedades, reconozcámoslas, es porque también nos olvidamos un poco del Señor. ¿Qué te parece si a la audiencia le proponemos esto de que volvamos a los sacramentos, volvamos a la reconciliación, fuente y culmen de ese principio que es la salud? Bueno, la verdad que justamente lo que vos decías me estaba acordando. Dicen que una de las grandes enfermedades que hoy en día existe en nosotros es el yoísmo. Somos muy autosuficientes y creemos que es o Dios o nosotros. Y privilegiamos el yo porque nosotros solo solucionamos nuestros problemas, solo con nuestra cultura, con nuestra educación, con nuestra profesión, creemos que vamos a solucionar todo. Cuando aparece la enfermedad en nuestra vida, parece que hay recién es como que decimos, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Es un signo que nos hace ver también.